Saludarte. ¿Cuándo vamos a aparecer? Que eso es lo peor. Porque sería bueno saber, bueno, en octubre, en diciembre o en enero, tener una fecha certera, bueno, vos ya te vas preparando para ese mes o para esa fecha, pero no sabemos cuándo vamos a arrancar. Y eso es peor que... Y lo peor de todo, o sea, el certidumbre total. La verdad que no puedo ser muy positivo, porque la verdad por momentos uno es positivo y cree que en septiembre puede arrancar la cosa. Por momentos creo que esto hasta el verano, hasta enero, no va a arrancar. Y por momentos se cree que hasta que no aparezca la vacuna no se reactiva esta industria. Así que imagínate que hasta que llegue la vacuna va a tardar un año y medio. Así que no sé cuándo se puede reactivar y cuando llegue la reactivación de este negocio, ¿de qué forma se va a hacer? Porque la idea es que un salón, bueno, tiene que posibilidad para 4.000 personas y comenzar a hacer eventos para 2.000 personas. Con sistemas de trabajo muy complicados, que hay que ver hasta qué punto dé el negocio para hacerlo. Momentáneamente está complicado, salvo que aparezca alguna vacuna, algún antídoto, o algo que flexibilice la cosa. Lo veo complicado. Por lo menos hasta octubre, hasta que no lleguen los primeros calorcitos, no se va a hacer nada. Está completamente parado. Y me parece que se van a hacer unos eventos al aire libre, va a trabajar a funcionar a media máquina de esa manera. Cuando llegue el calor, creo que comenzaremos medianamente a trabajar, a hacer algo, medianamente. Claro, porque lo que se trata de evitar ante esta pandemia es la aglomeración de gente. Y bueno, lo que tiene que ver con este tipo de eventos es absolutamente aglomeración de gente. ¿Crees que esto, si no hay, como lo decís vos, si no hay una vacuna, va a haber que hacer un cambio muy importante para poder realizar este tipo de eventos? Sí, por lo menos devolverle la forma masiva que se hacía antes, un baile, no sé, de 4.000 personas con las manos que vienen en el cantero, olvidate. Y hasta que no ofrezca la vacuna esos bailes masivos de 2.000 personas, 2.500, 3.000, eso olvidate. Y los boliches igual, yo creo que los boliches van a ser los últimos en aparecer, porque generalmente un boliche tiene capacidad chica de 1.000 personas, de 800, de 1.500 en el caso de Morena, 1.400 en el caso de Morena. Pero los boliches creo que ya que van a ser los últimos, eso sí que hasta que no llegue la vacuna lo que son boliches bailables me parece que no van a abrir. Se puede dar alguna prioridad, como te dije recién, a los eventos de aire libre, algún predio de aire libre, algún carnaval, se puede mover. La cosa puede ser distinta en ese caso. Pero bueno, eso hay que esperar por lo menos hasta diciembre, o hasta noviembre, que medianamente el clima acompaña un poco, hay que ver cómo está todo esto. Yo creo que si este virus no se pone más rebende de lo que está, a partir de los primeros días de noviembre, medianamente tendríamos que estar haciendo algo. Pero insisto, cosas mínimas. Y este carnaval va a ser, bueno, va a ser tremendo. Vamos a ver cómo se... Pero lo veo muy... Veo que el fútbol no va a arrancar por ahora, veo que lo que es teatro hasta el verano tampoco va a arrancar. Bueno, no puedo ser yo el único optimista y creer que los bailes van a volver en septiembre, ¿viste? Rubén, con respecto a la gente que está trabajando, que vive del ambiente, que uno cuando se pone a pensar son muchísimos, porque cada banda que se mueve por nuestra provincia de Córdoba, y solamente hablando de la banda de la música popular, cuartetera, que cada banda tiene treinta y pico de personas que se mueven, que van, que vienen, y que decimos, hay un productor musical por allí que hace los movimientos, hay una cabeza que es, digamos, el artista famoso, pero atrás de todo eso hay una gran cantidad de gente que hoy, ¿qué está haciendo? Y hoy está haciendo lo que puede, mucha gente bancada por su familia, otros, yo tengo los asistentes de los músicos de Córdoba que están agremiados a una entidad y están pidiendo que la gente colabore, o sea, le ha llegado fideos, café, te mandan cosas para subsistir, los asistentes están haciendo una movida en Córdoba donde todo el mundo colabora con medicamentos, con algo para, de comida, para darle una mano, porque realmente no llegan ni siquiera a las primeras quincenas y los músicos igual, yo creo que les han olvidado un poquito los dueños de bandas, de muchos asistentes y de muchos músicos, yo creo que este momento es un momento de darle una mano a gente que ha colaborado con vos toda la vida, viste, y entonces me parece que hay que estar más junto a esa gente, yo creo que ya me han olvidado un poquito de los asistentes y de los músicos, y que son la banda, y le han pagado el primer mes como pudieron, le pagaron la mitad del primer mes y después como que se han borrado, viste, me parece que, bueno, habrá que ser más solidario. Sí, porque aparte son la esencia de lo que es una banda, si hay buenos músicos, hay músicos que han creado éxitos junto a artistas, creado con el artista mucho tiempo, o sea, son creadores, más creador que el mismo cantante de un éxito o de una canción, y esas cosas no hay que olvidarse, viste, y uno ve cosas en estos días que dice, ¿cómo puede ser que tal músico tiene que estar peregrinando por un paquete de videos cuando es creador de tal y tal canción, bueno, tanto éxito, ¿no? Adi Capif y Zaraic también ayudan un poquito, también viene lento el cobro, también a los músicos les ayudan un poquito, es impuesto, sí que Zaraic había cumplido, Adi Capif no lo han hecho todavía hasta el semana pasada, viene lento el cobro, son cosas que en estos momentos tienen que ser todo ágil, el dueño de la banda tiene que estar con su asistente, el impuesto de Zaraic o Adi Capif tiene que estar al instante, si no, ¿cuándo lo va a necesitar? Si no, si uno lo necesita ahora, si no, ¿cuándo? Como cuando hay un evento que están ahí al instante. Claro, cuando uno hace el evento son los primeros en llegar, bueno, que sean también ahora los primeros en llegar a darle una mano a los músicos, intérpretes y compositores. Tal cual. Rubén, contame un poco con respecto a lo que tiene que ver con la entrada que van teniendo aquellos que ya son un poco más músicos famosos, digamos, más que nada las voces, las cabezas de las bandas, que vemos por allí que hacen eventos en vivo a través de las redes sociales, ¿eso les deja algo o es para sacarse el gusto de poder seguir comunicados con la gente nomás? Mira, hay gente que se impuso la modalidad y ya a partir de la semana que vienen muchas bandas van a ser en vivo en Instagram o en Facebook y van a empezar a cobrar 100 pesos alguno y ese dinero va a ser destinado al asistente. Me parece que es tremendo. Prefiero que no se haga el en vivo antes que le colguen a la gente 100 pesos para donárselo a sus asistentes o a sus músicos. Porque muchos de los cantantes son dueños de las bandas, son socios. No es que solamente son cantantes, no quiero dar nombres de banda ni de cantantes conocidos, pero hay muchos cantantes que son socios de esa empresa que hoy es. Entonces no son simplemente músicos o simplemente cantantes que son pagos o empleados. Son los dueños de su circuito. Entonces no tendría que cobrarle a nadie, tendría que sacarle el bolsillo y darle a su asistente y músicos el dinero que le corresponde. Entonces la movida es hacer un vivo a través de Instagram o Facebook y que todo el mundo a través de un gratis pago, un mercado libre, pueda darle 100 pesos a cada artista y ese dinero va a ser destinado a los asistentes y músicos de esa banda. Me parece una locura. Y mucha gente lo hace de corazón, en el caso de la Pesca Garizuela, de la Barra, lo hace sin cobrar nada, lo hace toda la noche, todos los sábados, ya se puso como un clásico, lo siguen casi 30.000 personas a través del Instagram. Esos son casos que no se cobran, que lo hacen para estar con la gente, para que no se corten la movida, y bueno, hay casos y casos. Hay casos que se están cobrando ahora para donárselo a los músicos, que me parece una locura, y hay casos que se siguen haciendo de corazón y gratis, como el caso de la Barra, que canta para su gente, para mantener vivo ese romance entre el público y el cantante. y el cantante. Y el cantante. Gracias por ver el video